Muy buenas, seguimos jugando al Resident Evil Remake. En la parte anterior, Chris hizo unos nuevos zapatos de piel de serpiente. Esta vez de verdad. Ya no nos volverá a molestar. Y... esta llave no nos sirve para nada. Eh, claro, tírala. Nos habíamos dejado esta habitación desde hace un montón de tiempo. Y me obligó a cargar la llave, lo cual no ha sido divertido ni cómodo. Eso, vamos a ver un primer plano de esta preciosa escopeta. He dicho escopeta, no culo. Y eso... ese lado no es mejor. No es una cuestión de etiqueta. No te quiero ver ni el culo ni la bragueta. Mmm... No me tientas, juego. No me tientas. ¿Qué tenemos por aquí? Tendría que haber dejado cosas antes de venir. Un puñal. Yo en realidad quería coger este héroe, pero estaba diciendo que es una planta frondosa. Alguien ha utilizado el banco como soporte. ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué neceres tú? Ah, no. Forrest. No. Bonito tatuaje. Pobre Kenneth. No me gusta esto. Pero sí me gusta. Oh, no. Alguien ha vuelto a la vida. Vamos a acelerarlo. ¡Ah! ¡Qué bien, eh! Cogiendo hierbas. Lo siento Kenneth. Estoy ocupado. ¡Que me muerde! Quita. Ya sé que me admirabas mucho y todo eso, pero somos hombres. No me abraces. ¡Que no me abraces! ¡Impertinente! ¡Fuera! Vale. Ya no me quedas bien. ¡Mira cómo corre! Me pregunto si esto habrá pasado por haber tardado tanto en venir aquí. Ahora no te agachas, Chris. ¡Qué simpático! Para las balas, que no me sirven de casi nada. Y... Creo que no sigue persiguiendo. Si fuese allí, seguro que me perseguía más. Personalmente, he dejado que me muerda porque me vale más la escopeta que la hierba. El daño que me ha hecho ha sido... Ha sido inexistente, la verdad. Y como había tanta hierba, ahí... Smoke weed every day. Tienes que decirlo al menos una vez en la playthrough. Estoy todo el rato acordándome del toniquete. No sé si ni siquiera si es una canción. La frasecita esa. Si algún día os aburrís, buscad eso en YouTube, añadiendo Super Mario al final. Veréis qué gracia. Bien, nos quedaba ir al otro lado, pero desgraciadamente ya no me queda nada de espacio en el inventario. Y ahí seguro que hay cosas que coger. Así que... Vamos a... Visitar a este Hunter. Creo que debería cargármelo de una vez. Creo que debería cargarme de una vez. He tentado la suerte ya... Varias veces pasando. Se puede esquivar bastante... Con bastante comodidad este Hunter. Pero... Teniendo suficientes horas de escopeta, sí. Creo que me lo voy a cargar. No me he cargado a... Forest. Pero me voy a cargar a este Hunter. Sí, ¿cuál es su plan? Está todo el rato ahí esperándome, esperándome y esperándome... Y buscando el momento apropiado para saltar en la espalda. Pero ¿sabes qué? He vuelto. Y he vuelto con... Plomo. No. ¿Ha muerto? ¿Ya? Sí, ha muerto. Dos tiros. Hay zombies que cuesta dos tiros matarlos. Qué bien. Supongo que tiene mucha suerte porque el segundo tiro estaba muy, muy pegado. Es más, se ha comido la escopeta enterita. Nuestro amigo. Vamos a... Recargar. Ese es el número uno. Con el número dos vamos a dejar esta orgía de plantitas. Esto. Esto. Y... No tengo ni idea con qué nos podemos encontrar aquí. Estoy tentado de ir sin estas balas, ya que no me hacen falta. Pero probablemente luego me acabe encontrando más. Eso es lo que este juego suele dar a estas alturas. Los medallones... No sé qué hacer. Creo que no voy a ir a los medallones primero si voy a ir a donde la batería. De todas maneras, si me dan más medallones después... Hará falta la batería. La manivela nos podría ahorrar un viaje. Ya que... Creo que la batería sea donde nos lleva. Y recuerdo que había que utilizar engranajes por donde nos lleva. Vamos a ir con las balas de escopeta. Si me dan más cosas, las balas de escopeta van a ser una constante ahora mismo. Tengo 43 y creo que debo tener alguna más por ahí desperdigada. Bien, suficiente análisis de inventario por hoy. A la fiesta. ¿Os habéis perdido como Chris decía? El pomo está reparado. La primera vez que intenté atravesar esta puerta en este lado. Todo gracias a Wesker. Nuestro capitán. Echaré de menos en atravesar ese pasillo con el corazón en el puño. Esperando que no me dé por los pelos el Hunter. Siempre estaba a puntito de darme. Ah, por cierto. Soy muy listo. Soy muy listo aquí donde me veis. Y estoy planificando ir hacia... Cuando me tenga que ir hacia allá. Y no he cogido la batería. Suerte que esta caja está medianamente cerca. Ya la hemos despejado. ¿Qué si no? Bueno, la verdad es que si la hubiese cogido no tendría nada de espacio de inventario. Si me encuentro con cosas... Bueno, si me encuentro con cosas siempre tengo una escopeta. No las podré meter en los bolsillos, pero las puedo ir arrastrando a disparos. Intestinos y no sé qué es eso. Parecen ligados. Globo terráqueo muy elaborado. ¿Un telescopio? No sabrán nada de química, pero saben mucho de telescopios y de mujeres tristes. Hay algo escrito a mano. Estoy sucesionados con la fecha. Todo sigue igual. Nunca pensé que esta habitación que diseñé como un capricho terminara convirtiéndose en algo más. Pues aquí podré resguardarme durante un tiempo porque nadie conoce el secreto que se esconde tras la pintura. Ni siquiera el señor Spencer. ¿Qué estar haciendo aquí escondido, por Dios? No. Por ahora no. Por cierto, una cosa bastante importante en este juego. Cuando te vas a meter en una zona nudo y vas con vida, y no es una zona que de primera suene terrorífica como unas cuevas... ¿Quién soy yo? Ah, vale. Yo no llevo jersey, así que soy gris. Corre, coge eso. Ah, aquí es donde te habías quedado escondido. ¿Qué estabas haciendo, sin vergüenza? ¿Mirarte en el espejo? Ah, creo que... Creo que ya sé. Vamos a dejar a nuestro amiguito aquí encerrado por la eternidad. Y creo que ya sé a lo que se refería. Nos ha dicho que... Había, bueno, ahora después observaré eso. Que había algo oculto detrás de la pintura de la mujer. Pero no es este. Ni este. Si no recuerdo mal, en una de las zonas... Puedo ir ahora. Vamos a intentar investigarlo. Creo que será una zona segura y no creo que haya nada. Pero merece la pena mencionarlo. Y es, aquí había una pintura que ya me sonaba que había algo. Estoy hablando del juego original. En este juego creo que puede que lo hayan eliminado. ¡Ah! Vale. Lo que quería decir es que... ¡Ah! Que me intentan morder. Vale, ahí detrás había una pintura. Y creo que es donde estaban las salas donde te... El guardarropa, donde te cambiabas. ¡Ja, ja, ja! No me pillas. No me pillas. Mira el delicioso gris que tienes por aquí. No habrá tobillos para ti. Estás a dieta. A dieta por toda la eternidad. ¡Vale! Al menos harás ejercicio. Ahí te quedas. Me había olvidado de él. Se ha cabreado porque lo he dejado ahí encerrado mucho tiempo. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a examinar. Una caja con el símbolo de Umbrella que no tiene nada raro. No tiene nada raro. Y no tiene nada raro. Una marca redonda de 4 centímetros de diámetro. Joyero. Bien. Pues... ¡Demonios! Ahora que lo pienso, hemos... Nos hemos deshecho de todas las llaves. Y hemos acabado con la mansión. Bueno. Quedan... Quedan dos puertas. Una es la que tiene el sello de la familia Spencer. Y la otra es la que está justo... En las escaleras. Abajo. Me explico bien. En la puerta especial, vamos a llamarla. No, Chris. Eso es una pared. No aplastes tu cabeza contra ella. Qué cómodo es tener este sitio. Este camino es precioso. No hay nadie arriba, no hay nadie abajo. No va a haber nadie. Es maravilloso. Seguro que acaban viniendo cosas horribles. Porque he hablado. Muy bien. A ver. Tenemos el joyero. Estoy seguro de qué es lo que hay en el joyero. Gema roja. Joyero. Bueno, merece la pena probarlo. Necesitamos eso. Y necesitamos... Una batería. ¿Dónde está mi batería? No, eso es un medallón. A ver. ¿Esto tendría que ir a algún lado? Sí. Vale. Bien. Es que realmente no tenía ni idea de esa gema que otra función podía tener. Ah, un puzzle de estos. Me encantan estos puzzles. Me encantan. Sí, sí, acepta. A ver. Bueno, tiene... Es bastante sencillo. Según he dicho que es bastante sencillo, parece haberse complicado. No, me está diciendo... Ese pidió significa un no. La forma básica de intentar hacer esto es cuadrarlo con las paredes. Creo que lo he roto. No. Seguro que no va aquí, Cris. A lo mejor es que no has hecho la suficiente fuerza. Puedo quitar la anterior. Es que esta puede encajar en muchos sitios. Ese es el problema. Esta no es buena haber empezado con ella. Vamos a... A ver. Tú... Esto parece que encaja ahí. Insiste, Cris. Encaja. Bien. Ahora... Vamos a ver si esta ha podido encajar de alguna manera. Mira qué bien. He dicho, mira qué bien. Eso significa que tiene que encajar. ¿Ves? Es que no existes lo suficiente, Cris. Me parece a mí esto está empezando a quedar muy mal. Si yo digo que entras, entras. Ven. Solo quiero llegar a esta, por favor, juego. No me lo puedo creer. Me ha encajado. Y no he tenido que porrearlo. Hay un broche en el interior. Broche. De hecho no es un broche. Es un llavero. Tiene un botón ahí. Es como una navaja automática, sí. He tocado suficientes navajas automáticas para saber que tenía un resorte. Una llave. Llave del emblema. Eres todo un poeta. No tiene nada raro. Vale. Yo creí que habría un medallón dentro del joyero ese. Pero bueno, parece que no estaba en lo cierto. Muy bien. Tenemos un montón de objetos encima. Por suerte esto... Este me voy a deshacer de él y este. Bueno, algo que hay que morir. No me quiero dejar las balas por si acaso. Prefiero ir sin vida a dejar las balas. Pobres balas, si no. ¿Quién las va a disparar? ¿Huesker? Nah. Nosotros las dispararemos. Nosotros y nadie más. Bueno, aquí recuerdo que había algo. Lo que no recuerdo es... Espera, ¿me lleva...? Sí, ese es el camino para volver al bosque. Vale. Chris, corre. Está tranquilo. ¿En el juego original no se pone ni el emblema del viento? ¿Qué tiene ese...? Wesker sí que sabe expresarse bien. Al monstruo encadenado el que las balas no le hacen daño. Muy bien. Sí, tenemos que venir por aquí arriba. Si fuésemos para abajo, sí, ya hacemos los emblemas y los que quisiese dejar ya. Sería inteligente dejarlos ya porque si luego aumenta la dificultad por alguna razón el juego, lo tendríamos hecho. No, no, no me gusta cómo me mira ese perro. Por no tenerla... Vamos a pasar tranquilitos. Voy a decir que por no tener el tiempo de carga me he quedado parado. Más tiempo de lo que duraba el tiempo de carga. Vale, huyamos. Sí, ya recuerdo dónde vamos. Tenemos la batería, tenemos que ir al ascensor que está aquí abajo. ¿Dónde...? Uff... Necesité... Me tendría que tener una hierba azul. Ya tuve muy mala suerte aquí. Seguro que tengo tanta mala suerte como antes. Este juego no quiere llevarse bien conmigo. ¡Au! ¿Pero por qué me ha mordido? Yo solo estaba pasando por ahí, no intenté pisarte. Bueno, es posible. Creo que no me ha envenenado. ¡Ay! Ojalá no tenga que volver a pasar por ahí otra vez. Porque no voy a tener... ...suerzo alguna. Bueno, en este sentido era favorable. Bien. ¡Oh, oh! El detector de Chris está vibrando. ¿Qué tienes para mí, Chris? ¿Dónde está cámara? ¡Cámara! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Nunca! ¡Au! La batería está allí. ¿Sabes qué te digo, perro? ¡Muere! Esto te enseñará a no saltar. ¿Cuántos tengo? 40 balas, 50. Bien. ¡Way! Es guay. Si me hubiese movido rápido posiblemente podría haber evitado a los perros. Pero... Esta zona no sé. Espera, hay una cascada ahí. Y si no recuerdo mal, Chris dijo algo como que había algo detrás. Sí. Vamos a tener que volver. Muy bien. Ascensor. ¿Dónde me lleno? Toma. Sí que es rápido. ¿Dónde nos deja esto? Estamos en... Perro, 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 perro. ¿Dónde demonios estamos? ¿Dónde? Este me muerde, sí o sí. ¡Curre! Estamos otra vez aquí. ¿El ascensor? Vale, es el sitio que nunca había entrado porque había perros. He puesto la batería. El ascensor me lleva aquí. Tengo que quitar el agua al otro lado. Si pongo el agua aquí, ¿no hay agua allí? Tengo el ascensor abierto. Si pongo el agua aquí, no puedo bajar por ahí y llegar. Pero ahora que he puesto el ascensor, sí, tiene sentido. Me suena... ¿Cómo que no hay que utilizar eso? Quiero volver a poner el agua. Tiene... Mi lógica es inamovible. Sí, mi lógica es inamovible. Volvemos a ver esa preciosa intro de los años 50. No, ya no se oye el agua a la cascada. ¡Eh! Estoy en cuidado. Y voy a tener que pasar todo por donde los perros. Chris, ¿no te apetece un baño? Todo esto porque no se quería bañar, Chris. Vale, ese agua no está limpia. No te limpiarías. ¡Eh! No te limpiarías. Si lo que no quieres es no limpiarte... ¿Eh? No vas a salir más limpio si vas por ahí. A ver... Los perros se van moviendo en un ciclo. Si no los molestamos... Podemos aprovecharnos de ese ciclo. Ya, caspitas. Sí, sí, tú ladra. Ahora voy a por ti. Ha salido sorprendentemente bien. El perro está realmente distraído. Y aquí no tenemos perros. Perfecto. Podríamos volver a la casa de invitados para dejar cosas en la máquina de escribir en el baúl que teníamos allí. Esto es peligroso. Voy en cuidado. A lo mejor tendría que haber dejado esa llave. No tengo ni idea de para qué es. Voy en cuidado. Y creo que solo me habían tocado una vez. Así que... ¿Pierro azul? Creo que la puedo tomar. Drip dente si necesito el espacio en el inventario. No tengo mapa de aquí. ¿Verdad? No. Una puerta ahí. Máquina de escribir y baúl. ¡Eh! ¿Vale? Perfecto. ¿Dónde estás? No, sería una mentira. No, no es una mentira. Y además podemos coger esto. Mira qué bien. Todo ha salido bien. Realmente esto creo que... Me suena que había que utilizarlo aquí abajo. Llame del emblema. Si la dejo, seguro que me va a acabar haciendo falta. Bien. Ya sé lo que voy a hacer. Es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es... Me voy a curar con una hierba verde. Bueno, no me voy a curar nada todavía. Vamos a hacer el... Voy a guardar. Cuando guardas tienes la ventaja que puedes jugar más agresiva. Así que lo que voy a hacer es ir sin cura. Porque estamos en una zona que recuerdo que era peligrosa. En el juego original era extremadamente peligrosa. Así que... Recuerdo que daban sprites. Vamos a dejar esto. Y vamos a ir a las bravas por si hace falta la llave. Así. Y con esto también, por si acaso. Bueno, la caja está medianamente cerca. Vamos a dejar esto. Y si nos matan simplemente es recargarte desde aquí. Como acabo de guardar. No hay problema. Y lo mismo para el este. Si veo que me hace falta con cargar, lo vuelvo a tener equipado. Hay un mejor que conforme a esa o no. Eh, justo lo acabo de dejar. Así que para aquí era. ¿Dónde estás? Después de todo sí que nos hacía falta. Manivela. No hace falta utilizar eso ahora. ¿Cómo que no? A ver, Chris. Mirad un pelín más de frente. No hace falta utilizar eso. Espera. ¿Qué cabeza él tienes? Eres cuadrado. No eres hexagonal. No. Me has mentido. Eres un impostor. Bueno. Parece que realmente no hacía falta. Con tanta hierba. A ver. Tengo mucha hierba. Vamos a utilizar una. No tengo la menor necesidad de ir en ese estado. Para apurar una. Si estuviese jugando en difícil. Podría hacerlo. Por si me encuentro uno y me hacen daño curarme. Pero es jugar tontamente cuando. Lo único que me va a hacer esto es acabar el juego con mil hierbas. Todo seguro. Iba a mirar el mapa pero. Es innecesario. Otra puerta. Mira. Justo. Así jugamos. No sé por seguro. Balas de pistola. Estoy dejando de coger balas de pistola y espero no arrepentirme. Luego. ¿Qué podría pasar? Eje. Eje. Tapa eléctrica. A ver. Vamos a examinar esto. Pisa clave para el suministro. No sé tal vez parece que es auténtica. No parece que tengamos que sustituir una por otra. Como sean más balas de pistola. Son más balas de pistola. 30. Es que dejar 30 balas de pistola es un pecado. Bueno, nos estamos acercando al 26 y veo que siempre lo puedo hacer fuera de cámara al acabar. Enrico. No te vayas más cerca, Cris. ¿Qué pasó? Double crosser. Enrico, espera. Enrico. Directo al corazón. Tengo una pistola en la mano. No digo nada y lo digo todo. Sí, pistola. Eso no es lo que tenía agarrado. Pero me es igualmente útil. Sí. ¿Qué podría haber descubierto? ¿Hunters? Eso había descubierto. Yo me voy de aquí. Por eso siempre tienes que moverte rápido cuando haces un evento. En este juego hay una clave que siempre funciona. Si haces un evento, me temo que va a haber enemigos en toda la sala, pero bueno. Por eso estoy hablando aquí. Cuando cumples un evento, el juego directamente suele cargar enemigos. Así que es muy, muy aconsejable moverse de prisa. No sé si lo tengo que coger o no. Tenía que haber cogido las balas de pistola. Ahora me estoy temiendo una cosa. Esta sala parece ser segura por alguna razón. Voy a dejar esto aquí. Otra vez. No sé si lo tengo que... Coger o no. La verdad es que vamos a coger las balas de pistola. Ya que, sorprendentemente, esta zona está totalmente tranquila. Aunque teniendo la caja tendría que recuperarlo. Bueno, me parece que lo voy a coger ahora, después y Santas Pascuas. Como justamente tenemos la sala segura aquí al lado. Así que vamos a coger las balas de pistola. Lo dejamos todo y luego volvemos. Teniendo la sala segura. ¿Para qué complicarse? ¡Oh, oh! ¡Esto es una sala segura! Ah, no, no es una sala segura. Bueno, por si acaso. Mira tú lo que me había dejado. Por las molestias. Pues no juguete. Juguetemos con ella. Bien, parece que el juego, después de todo, sí que respeta. Mira, tenemos una hierba verde ahí. Respeta las alas seguras. Esto todavía está tranquilo. Vamos a dejar cosas. No se hace falta esta. Supongo que no se haga falta todo el rato esta humanidad. No sé si el juego será tan cruel como para... Mira qué bien. Molestarnos con tener que llevar la otra. Vamos a dejar esto aquí. Bueno, en realidad esto aquí voy a estar toquetando el menú. Y voy a cortar. Así que, bueno. No hay falta decir nada más. En la siguiente parte moveremos esto. Lo que quiera que mueva esta manivela. Hasta entonces. No hay falta decir nada más. No hay falta decir nada más. No hay falta decir nada más. No hay falta decir nada más.